Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Sparking Zero, un vídeo que os va a gustar bastante y un vídeo, bueno pues de lo que ha... bueno este vídeo se sube tarde pero es un vídeo pues bueno un poquito de lo que ha pasado hoy con el tema de Dragon Ball Sparking Zero, porque ya sabes que han habido bastantes noticias, bastantes cosas con unas filtraciones, unos rumores, antes de comentar este vídeo, antes de que veáis este vídeo, de que veáis las noticias, tengo que aclarar una cosa muy importante y es que nosotros ahora mismo estamos subiendo contenido del Sparking Zero pero no estamos confirmando nada, salvo que sea un vídeo de confirmación, esto que vamos a aclarar hoy en el vídeo de hoy van a ser rumores y os voy a dar mi opinión ¿vale? vamos a buscar el tuit porque os lo voy a poner en pantalla... han habido dos filtraciones ¿vale? una de una persona que suele filtrar las cosas bastante bien, no es Dragon Ball Super Hype ¿vale? pero una es... aprovecho que estoy... tenéis los vídeos del DLC del Dragon Ball Z Kakarot porque aprovecho que estoy grabando el DLC 6 del Dragon Ball Z Kakarot para haceros este vídeo y he tenido que cortar un poco ¿vale? han habido rumores, este es el de Shonen Games que es una persona que ha filtrado algunas cosas, aunque yo me suelo fiar bastante de Dragon Ball Super Hype como le pasa pues a compañeros que tengo en la red de Twitter como Mario Tierra Cien Hable y demás, aquí nos dicen ¿vale? repetimos, es un rumor, aspectos destacados de los rumores del próximo tráiler de Sparking Zero que debes tomar como rumores hasta que veamos los escaneos, las scans. Se centran diferentes eras de Dragon Ball, en el orden es de OG hasta Super ¿vale? se presentan tipos de personajes, los escaneos confirman esto básicamente, peleas mostradas, Goku vs Chi Chi, Goku vs Majunior, Super Vegito vs Buu, Gohan absorbido y Goku Ultra Instinto vs Jiren ¿vale? esto es lo que saldría en el tráiler, fecha de lanzamiento invierno del 2024 ya estaría la serie de Dragon Ball Daima, podría lanzarse en la nueva consola de Nintendo Switch, en la rumoreada Switch 2, que si queréis ver algo sobre los rumores de Nintendo Switch 2, en el canal oficial Gameplays que tenéis en la descripción hablo sobre ello ¿vale? Estos son los rumores que han salido por parte de Shonen Games, una persona que suele filtrar cosas pero que, como ya os digo, suele filtrar cositas, pero no es que sea ultra mega 100% fiable ¿vale? como ya digo, son rumores. Luego, ha salido la cuenta de Dragon Ball Sparking Zero, no la oficial, sino una fan-made, diciendo que se menciona en, digásemos en este apartado, os voy a poner la imagen, se menciona a Jiren, pero no hace mención, o sea, hacen mención de un montón de eras, pero no hacen mención de la era de Dragon Ball GT con lo cual la gente está empezando a hablar sobre de que Dragon Ball GT podría no lanzarse en Dragon Ball Sparking Zero cosa que creo que es bastante improbable, ya que Dragon Ball Sparking, bueno, los Tenkaichis siempre han tenido siempre, siempre, siempre han tenido presentes personajes y jugadores del Dragon Ball GT aunque no sea canon, aunque podríamos estar, pues bueno, pues ante algo fuera de lo común cosa que no creo ¿vale? La filtración original que filtra Shonen Games y que filtra la cuenta de Dragon Ball Sparking Zero es esta ¿vale? Esta es la información, digásemos oficial el trailer está centrado en varios caracteres de Dragon Ball, desde OG hasta Dragon Ball Super y aquí pone entre paréntesis, GT isn't showed yet significa que Dragon Ball GT no está incluido, no sé por qué ¿vale? aquí vamos a ver diferentes mecánicas, diferentes jugadores, diferentes poderes de velocidad, de técnicas un montón de cosas diferentes ¿vale? vamos a tener vídeos del torneo Tenkaichi de número 23 vamos a tener un showcasing de Goku vs Chi-Chi y vamos a tener un showcase de Goku contra Majunior Fight luego en la segunda pelea vamos a tener un trailer de la saga de Buu peleando contra Super Vegito vs Meijin Buu Ultimate Gohan con Gohan absorbido y bueno, las partes del Potala para hacer la absorción de Vegetto ¿vale? al final del trailer vamos a tener un combate del torneo de poder de Goku Ultra Instinto contra Jiren Jiren ya ha sido anunciado en el trailer, en el primer trailer no en el teaser, sino en el trailer que sale en un frame, con lo cual Jiren está confirmado y Goku Ultra Instinto por supuesto, por descontado, también está confirmado con lo cual ver una pelea de Jiren contra Goku Ultra Instinto no me parecería tan descabellado ¿no? esto va a salir en Playstation 5, Xbox Series X y PC ¿vale? y hay una cuestión misteriosa hay una marca que pone que se anuncia en verano de 2024 en el tweet dicen en invierno en esta publicación que es la original dicen que en verano tendríamos que aclararnos porque en invierno es después de otoño que es después de Dragon Ball Dima y en verano es antes de Dragon Ball Dima con lo cual hay que mirar un poquito a ver cuando sale ¿vale? y abajo hay una cuestión que empieza a sonar que el Dragon Ball Sparking Zero podría salir en la nueva consola de Nintendo no en la Nintendo Switch porque explotaría pero sí que con una posible actualización de información podría lanzarse en la nueva Nintendo Switch además el trailer de Dragon Ball Sparking Zero se va a llamar Power vs Speed poder vs velocidad quieren ver varias técnicas de combate quieren ver varios estilos de combate en diferentes zonas en diferentes ambientes y esto es algo muy 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 productivo como digo repito para que la gente que nos está viendo desde casa para que la gente no se piense que esto lo estamos diciendo nosotros porque sí repito ¿vale gente? repito se trata de un como ya os digo se trata de un rumor un rumor que está llamando bastante la atención que lo están empezando a filtrar gente de peso que todavía no ha filtrado Dragon Ball Super Hype ¿vale? pero vamos bien encaminados en el proyecto vamos bien encaminados en lo que viene siendo pues este pequeño avance este pequeño título nosotros seguiremos dando información tanto información oficial que ya lo veréis cuando lo digo en los vídeos como información de este tipo ¿vale? que son rumores esto el trailer leak lo hace una persona anónima puede ser alguien anónimo por parte de la compañía puede ser un bulo puede ser mentira no van mal encaminados y parece que no sea mentira pero yo creo que como como pasa con estas cosas no será del todo cierto todo lo que sale aquí si sale en verano de 2024 perfecto ¿vale? esto de poder jugarse en una PS5 Pro o en una Xbox Series X sería la leche por supuesto va a ser el mejor juego de Dragon Ball sin lugar a duda y después de esto podrían remasterizar los tres primeros Tenkaichis llamándolos Sparking ya que el productor de los tres primeros Tenkaichi está ayudando al Sparking Zero con lo cual blanco y en botella ¿no? pero todo eso lo comentaremos más adelante tenéis este rumor tenéis la información sobre Dragon Ball GT yo no diría nada ¿vale? no diría nada porque a lo mejor se lo están guardando y nada chicos ya lo veremos ya lo miraremos espero que os haya gustado el vídeo darle al botón de like seguidme en el canal secundario oficial ¿vale? donde tenéis noticias de videojuegos noticias de la Switch 2 y un montón de cosas y después en redes sociales sobre todo Twitter porque estas cosas las sacamos a través de Twitter y sois muchos los que nos estáis siguiendo y estáis viendo que este contenido realmente es increíble gracias por seguirme tenéis el DLC 6 de Dragon Ball Z a Kakarot y nos vemos en un nuevo vídeo gracias y hasta la próxima chao